Creo que el premio es merecido y además es un honor el que tú hayas aceptado el mismo porque lo que significa es que la gastronomía estamos generando y estamos haciendo una gastronomía diferente. Tasto en las naciones y al que han votado, hasta aquí. Un día cocinó mi hermano, al día siguiente yo, al día siguiente mi hermano y al día siguiente yo dije, ah, mira, pues no, cambia, ya me quedo yo. Sin interesarme, sin gustarme y sin entender de qué iba este oficio. Lo único que le eché de la misma cara que le echó mi madre. Y tengo más suerte que ella porque ella que la hacía brillante nunca se lo reconocieron. Y a mí me lo han reconocido mil veces. Y resulta que todo lo malo que nos dicen para un enfermo de edad es bueno. ¿Colesterol? Malo. Para un enfermo de edad, bueno. ¿La comida basura? Mala. Para un enfermo de edad, bueno. ¿Y qué hago? Porque una hamburguesa con brócoli, frutos rojos, un poquito de lentejas por encima y no sé si le voy a ir. Que lo que hay que comer es muy variado y muy rico. Todo lo que nos esté rico, lo que sea sano. Y eso tenemos la ventaja de tenerlo en nuestro país. Porque si hubiéramos nacido en otro país, no lo teníamos. En la edad infantil, en la adolescencia, se forman los músculos, se forman los órganos, se forma nuestro esqueleto. En una persona adulta, la actividad física solo sirve para mantener. En un niño o niña, sirve para que se forme como persona y que en el futuro su cuerpo sea mucho más saludable. En lugares de trabajo, desde vuestros teatros al mundo, a todos los que nos visitan cada día en Toledo y en el resto de Castilla y La Mancha podamos ofrecer lo mejor de esta tierra, que son sin duda sus alimentos. Que en el apellido del producto, no solamente van los 160.000 agricultores y ganaderos de Castilla y La Mancha, que es mucho decir en una tierra de 2 millones de habitantes, sino que va un poquito de todos nosotros. Os debemos mucho. Hoy, también aquí, en Toledo, celebrando estos premios de la dieta mediterránea, queremos reconoceros, quiero reconocer públicamente el trabajo de todos ellos. Porque sin ellos, Castilla y La Mancha no sería posible. Muchas gracias.